La votación de Nicola Porchela Nicola sin pensarlo le da su voto A Pesaresi 10 a 5 es imposible que Diego siga sumando lamentablemente para Diego Tiene que dejar el programa Pesaresi es salvado Un guerrero histórico que tiene el cariño de todos Cobras y leones y se ha demostrado esta noche Dieguito, de todo corazón ha sido un placer tenerte en el programa Y es momento de que tú digas lo que quieras decirle al público Antes que nada quiero agradecer Quiero agradecer a mi equipo Quiero agradecer a Nicola que es un gran capitán Quiero decirle a mi equipo que tenemos el mejor equipo que vamos a campeonar Quiero agradecerle a mis compañeros tanto Leones como Cobras Esto es una familia y en verdad me ha tocado vivirlo y a todos los considero grandes amigos Y quiero decirle a Benjamín que para la siguiente temporada te quiero dar con el título de mejor guerrero Nicola Gracias Por favor Nicola 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 Ven por favor Ven por favor ¿Qué pasa Nicola? Sabemos que son momentos difíciles Los leones también pasamos por esos momentos Sabemos que son momentos que a ti no te gustan A nadie nos gusta esto A nadie nos gusta Creo que han hecho una buena votación Y Diego tiene la posibilidad y las puertas abiertas de regresar Porque hemos visto que le pone el punche que las Cobras necesitan No se sientan mal chicos Esta es la competencia y creo que han hecho una buena votación Ha primado a la misada acá Y se ha visto claramente eso Así que yo de verdad a las Cobras y a los leones los aplaudo por eso Me ha parecido realmente conmovedor ver a Jaco votando por Gino Más allá que tú estás y seas nuevo acá Gino es como un hijo para nosotros Agradecemos tu presencia Que seamos lo mejor del mundo y las puertas están abiertas Para cuando tú quieras volver Nicola, acompaña por favor a tu amigo Acompaña a Diego Y despídelo como tiene que despedir el capitán